Michelle Renault reacciona al compromiso de su ex Danilo Carrera, el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí, no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. La actriz Michelle Renault no pudo evitar los cuestionamientos sobre su expareja Danilo Carrera durante una conferencia de prensa por la película malvada. El actor Danilo Carrera compartió un clip en que muestra la mano de una mujer presumiendo su anillo de compromiso con un mensaje de amor y los rumores de una futura boda no se hicieron esperar y Michelle fue cuestionada sobre esto, sin embargo todo indica que a Michelle era uno de los temas que no le interesa tocar y al oír las preguntas sobre su ex novio dijo oigan les quiero agradecer muchísimo por estar aquí, muchísimas gracias. Previo a esta declaración la actriz expresó que a sus 34 años desea llegar al altar con su pareja el también actor Matías Novoa, para mí es sumamente emocionante probarme un vestido de novia y el de Laura su personaje me encantó y sí 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 me quiero casar. Por otra parte el cuestionarla del beso que se dio con su compañera del elenco Giselle Curie dijo la verdad es que a mí como actriz me encantó que viniera a irse en el guión, la verdad es la primera vez que tengo un beso así, para mí es lo mismo besar a Giselle que besar a Giuseppe Gamba porque al final del día estamos actuando, explicó. Finalmente Michelle aseguró que dejará que su hijo vea la película, película, algo súper bonito y mi hijo a ver la película y mi novio a ver la película y yo creo que todo el mundo va a pensar que ustedes que es una película maravillosa, declaró. Me dice que padre que ya por fin tenemos esta familia mami y que tal, no solo contigo te ama, entonces usted vale ¿no? como que soñar, tener ideales de que buscas a un hombre, que buscas en tu vida y perseguirlo y perseverar y llega. Oye no, como mamá te lo pregunto, cuando quieren a sus hijos pues no hay cosa más bonita porque si en algún momento algo llegará a pasar, bueno sabes que se queda cubierto de amor. Con el debido respeto el otro día a Dani lo decía, yo con Marcelo lo que necesite en el momento que necesite y es que llega a pasar. Y eso está tan lindo Michelle, justamente es como esta expansión de amor que quedó de algo tan bonito que también pasó ¿no? A mí me encanta la relación que tiene Matías con Marcelo, me encanta porque por primera vez en mi vida siento que Marcelo tiene como una figura a quien seguir, a quien copiarlo, o sea yo le digo Moshi ves lo caballeroso que es Matías conmigo, ves lo lindo que me habla, así mi amor, así es. Entonces, para mí que la vida me haya mandado un nombre como Matías tan espectacular, tan así que digo si yo para hombre quiero ser como él, me encanta que mi hijo pueda crecer con ese aprendizaje ¿no? Al final del día yo no le puedo enseñar sola, claro que tiene su papá y su papá le enseñará cosas pero pues no le puedo enseñar como este hogar, familia, al menos que tenga mi hogar y mi familia y me encanta que sea Mati. Matías tú por tu parte, ¿cómo ha fluido todo esto? Muy bien, muy bien, natural, de manera no hay nada que esconder, entonces le hemos entregado, le hemos mostrado a Axel y a Marcelo que los cosas van a hacer así Estamos construyendo una familia, hasta perros, gatos, tenemos una familia muy linda y nada, te digo, entregarle mucho mano a los dos y ya están teniendo su relación espectacular, se sienten bien los dos, ya Axel también siente que es el hermano mayor y está súper bonito empezar a ver esa construcción No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.